Luego de la denuncia hecha por la directora del Centro Educativo Blanco al Medio, Francisca Padilla, y el presidente de la Sociedad de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, Constantino de Jesús, el director del Distrito Educativo 0701, César de León, se refirió este miércoles a la denuncia, asegurando que buscarán una solución al problema. ¡Suscríbete al canal! El Centro Regional, Robinson Blanco.